A ver, bola de chancludas, viejas, hipócritas, que nada más vienen aquí a meterse, a ver, a ver qué es lo que digo para llevar a contarle a la Glow Guerra toda la información. Pero ya estoy harta, harta de que todos ustedes metiches, gente mentirosa, gente borlotera, vengan a meterse aquí a mi canal. Porque ya saben que aquí hay pura chit, pura chit, todos los días pura chit. Y por eso vienen aquí a meterse. Y luego van a contarle a Gremlin y van a contarle también a la Chucky y le van a contar al Goto Mayor todo lo que yo digo aquí en este canal. Pero también quiero recordarles, bola de mugrosas y mugrosas, que me paguen. Ya se llegó el primer día del mes y yo tengo gastos. ¿Les guste o no? Yo tengo gastos. Y ustedes tienen la obligación de pagarme, de darme lo que me corresponde. ¿Ok? ¿Entendieron? Así es de que aquí no vamos a andar con que nada más vienen a meterse y luego no dejan su limosna aquí. Quiero la limosna de todo mundo. Porque la limosna de ustedes hace la diferencia en la vida de nosotros, de mí y de mis chimpayates. ¿Ok? Ya saben que estamos todos guaseados. Tenemos distorsión de personalidad y bueno, un montón de cosas. Y el dinero es para nuestros vicios. Así es de que ya saben, ya saben, no vamos a hablar de nadie, pero sí voy a pedir su loyo sopor a todas ustedes, viejas chancludas, prietoscas, cochinas y arrobanderas. Así es de que vale más que no se rajen, porque el que se raja pierde en esta batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!